¡Pun! Los tigres, los tigres, los tiguerones... Pero esto es para que te veas. Claro, te veas tú mientras te grabas. ¡Ah, coño, que gilipollas! ¡Eh, me hacemos grabar! ¡Y un oro vas! Se puede... se puede olvidar. Esto es el making of, con shot by Argentina. Vale, sí, esto es making of, los chavales. ¡Que se nos caen cámaras! Le grabamos el trabajo a los cámaras, chavales. Se viene padre, hijos de puta.